Acontecimientos, obras, triunfos, fracasos, romances, pérdidas, vida y obra de Lucía Bosé. Lo que finalmente lo separó fueron unas fotografías que fueron portadas en la revista Garbo, donde se muestra al torero junto a su prima Marivy Dominguín en actitud romántica. Lo que fue un tremendo escándalo, tanto que Dominguín mandó un comunicado justificándose con la siguiente frase. No era incesto, era un picnic familiar. Ante la humillación pública, Lucía decide terminar el matrimonio, en enero de 1968, ante la incredulidad de Luis Miguel Dominguín, que al principio se puso rejego, amenazándola con quitarle a los hijos, además de quedarse con la custodia. Él se ufanaba de que tenía el poder e influencias, para dejarla sin nada. Afortunadamente, Lucía no se dejó ametrentar. Acto seguido, toma una de las escopetas de la casa y se fue tras de él. En ese momento, desiste de las amenazas y se marcha del hogar. Quien pudo dar fe del acto y de momento tranquilizó a la actriz, fue la señora Remedios de la Torre Morales, llamada, cariñosamente por la familia, Tata Remi. Quien fue un pilar importante en la crianza de los pequeños Miguel, Lucía y Paola. Ya en los juzgados, se determina que la custodia es para Lucía. Además, el juez determina una pensión alimenticia, que debe darse puntualmente por parte del torero, a sus hijos. A pesar de las evidentes faltas del torero en su matrimonio, al momento de la separación, todo España se puso a su lado, y comenzaron a atacar severamente a Lucía en todas las revistas del corazón. La sociedad la repudiaba por atreverse a dejar a su marido cuando el divorcio era mal visto en la época franquista. Es más, no existía dicho trámite, por lo que tuvo que esperar hasta 1981 para estar oficialmente divorciada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina